¡Hola, cigarranos! Ahí está pintando la cruz, en este bonito suelo de Chacol. El apurco Polaia está haciendo... Haciendo Polaia, arriba, en el cajón de la poma, en el cajón de las ciencias. ¡Sacen celular, salten la cámara! ¡Porque se viene a proteger de dieta! ¡Bien por conocido como el Rappi! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Recuerden, señores! ¡Jurando! ¡Puerto, muchachos! ¡Puerto, vamos dando! ¡No pierdan detalle alguno! ¡Se va sin chaleco de protección! ¡No se siente seguro, no se siente seguro con el chaleco, ni modo! ¡Así se va el Quirete! ¡Vamos a ver con lo puerto! ¡Puerto, puerto, muchachos! ¡Ahí está el Quirete! ¡Ahí está! ¡Ahí está poniendo la puerta maldita! ¡Está esperando el segundo aire! ¡Está esperando el segundo aire! ¡Ahí está el maldita! ¡Ahí está el reparo! ¡Ahí está el Quirete! ¡Ahí está el Complear! ¡Echale la plaza vigente! ¡Echale! ¡Échale la plaza! ¡No! ¡No te de confies, muchachos! ¡No te de confies! ¡Échale los cabezales! ¡Ahí está trabajando los cabezales! ¡Ahí está! ¡Echale la plaza! ¡Echale la plaza! ¡Ahí está!